El tercero de los calcaño te invita a realizar los viajes menos pensados con entrevistas inauditas en los paisajes jamás soñados. El tercero de los calcaño te invita a realizar los viajes menos pensados con entrevistas inauditas en los paisajes jamás soñados. El tercero de los calcaño te invita a realizar los viajes menos pensados con entrevistas inauditas en los paisajes jamás soñados. El tercero de los calcaño te invita a realizar los viajes menos pensados con entrevistas inauditas en los paisajes jamás soñados. Y hay que precisamente con los esfuerzos de los neoliberales o de las clases altas ha sido intentar despolitizar todo lo posible a la sociedad y despolitizar las relaciones entre las personas. De ese modo la política queda reducida a actividades únicamente de un determinado círculo marcado por, por ejemplo, lazos de sangre o por intereses económicos. Siempre una política de pocos. Ahí Perón decía que todo grupúsculo pequeño era una secta cerrada y por lo tanto era antipopular. En esta religión laica que consiste en ir no a la iglesia a misa, sino a la unidad básica o al comité para decir determinadas cosas, salir a pintar paredes, pegar afichos, bueno, cosas que ahora ya se monetizaron. Pero sí, sí, créanme, la vida en la unidad básica era justamente, había asesoría jurídica, había apoyo escolar, había cine infantil, había una reunión una vez por semana, había reunión de las diferentes ramas, de juventud, de la mujer, etc. Y también había una reunión de general, en la que yo militaba era los miércoles. Pero entonces uno iba y debatía, había una actividad, no solo es la creencia en las convicciones lo que le hace a uno militar, sino que es también la práctica. No puede haber militancia si no hay creencia y no hay práctica. Y ahí, al calor de las oscuras noches de Buenos Aires, cuando uno pintaba paredes o pegaba afiches, también iba estableciendo lazos de amistad con las personas con las que militaba. Entonces, ahí se había una experiencia militante que pasa a engrosar la historia propia y que en general es recordada como una linda etapa, como compartir algo y tratar de no olvidarse ninguna letra cuando uno pinta. Todo eso ya está monetizado, ahora son empresas las que trabajan. Las unidades básicas en general están bastante vacías. Creo que no tenemos que confundir, cuando hablamos de militancia, el partido con el Estado. Por supuesto que uno tiene que poner cuadros de conducción dentro del Estado para poder ejercer, instrumentar una determinada política por la que uno ha militado. Pero me parece que no sirve abrir las unidades básicas unos meses antes de las elecciones. De allí que el sindicalismo tenga, por su propia naturaleza, un estilo de militancia particular. En efecto, los sindicatos nunca cierran. Están abiertos todos los días. Y ese ámbito del sindicalismo, de defensa de los intereses del trabajador, de provisión de bienes concretos, como los útiles escolares, como los servicios médicos, la función de estar frente a la patronal y lo más unidos posibles, también es una forma de militancia. Por eso creo que Perón decía que el sindicalismo es la columna vertebral del movimiento. Con la renovación peronista, después del 83, se separó toda la parte sindical de la parte política. Yo creo que eso ha sido un grave error. Porque si en los 60 y en los 70 se hablaba de una burocratización del sindicalismo, ahora los que son burocratas y es más la rama política. Es así como los militantes asistimos, con una enorme sorpresa, a peleas superestructurales entre dirigentes que discuten nombres y no proyectos. Como bien decía mi padre al leer el principio del plan trienal para la reconstrucción y la liberación nacional, había algo, se buscaba algo. Había un proyecto que conducía el general Perón, el sindicalismo, las diferentes ramas, bueno, pero en un contexto muy difícil y contradictorio, por cierto. Pero había un objetivo, había un horizonte. Hoy parece que no lo tenemos. Entonces, es sugerencia de este humilde trabajador del ETER que actuemos como si hubiese un proyecto. Quizás a la larga tengamos uno. Supongamos que hay un proyecto de liberación nacional. Estudiemos quienes se juntan no por militancia, sino por interés. Por interés de escalar, por interés de manejar cajas, por interés monetario, lo que evidentemente arruina la militancia, o por pura soberbia. En ese sentido, quisiera comentar brevemente un artículo que salió ayer en ámbito financiero, escrito por Pablo Tigani, que parece ser un economista heterodoxo. Yo no lo conocía. Pero el artículo se titula El plan melconian bajo la lupa. El mismo perro con diferente collar. Y aquí este señor Pablo Tigani hace la autopsia del plan de melconian, perdón el análisis, pero es bastante terrible. Por ejemplo, melconian dice que hay que hacer un shock de desregulaciones. El plan, ellos sí tienen un plan, es un plan de negocios. Es un plan que van a aplicar sobre la sociedad argentina. Primero nos van a aterrorizar, y sobre ese terror van a hacer su plan. Como en el 55, como en el 76. El plan tiene por el momento tres aristas principales. La primera es un shock de desregulaciones en el sector privado. Las privatizaciones de los 90, acuota Tigani. El segundo de los ejes, muy vinculado con el primero, es la estabilidad macroeconómica. Es decir, una recesión, señala el autor. La tercera pata es en una reforma integral del sector público. Es decir, recorte de gasto social, despidos, baja de salario de la administración, recorte de gastos en hospitales, menos alcohol, menos algodón, menos enfermeras, menos médicos, cierre de universidades y de escuelas, menos gasto en las universidades y escuelas, menos maestros, menos profesores, menos tizas, menos borradores, menos viandas, baja de sueldos en gendarmería, prefectura y fuerzas armadas, menos policías, menos patrulleros, menos nafta para los patrulleros, menos chalecos antibalas, acuota Tigani, porque lo que se busca es alinear los precios relativos. ¿Qué busca Melconian entonces? Bueno, sueldos privados bajísimos, tarifas muy altas, dólar muy alto, devaluación brusca, ecuación del gasto público, todo esto que Tigani señala como una especie de final del túnel, segundo semestre y brotes verdes, que supieron cundir en la época de Macri, y entonces el plan, dice Melconian, será un plan de shock con horizonte. Habla un blanqueo de la situación, fíjense que se repiten siempre los mismos conceptos, ¿no? Los macristas en el 2015, en el 2016, llamaban sinceramiento, acá se dice blanqueo. Se necesitará patriotismo y convivencia. ¿Qué será eso? ¿Y con quiénes? Se interroga Tigani. ¿Con los fondos buitres? Plan de estabilización. Es un ajuste tradicional del fondo. Instituciones y gobernabilidad. ¿Qué significa? Disciplinar a la sociedad argentina. Entonces, ese shock devastador, que va a tener las mismas características que lo puede imaginar un Sturzenegger o un Prat-Gay, requiere institucionalidad. ¿Pero para qué requiere institucionalidad? Se interroga Tigani. Es para que los costos sean intergeneracionales. Es decir, para algunos habrá deuda, perdón de deuda a amigos y a la familia, blanqueo a familiares, por decreto ya lo hicieron, la cooptación y coorganización de la justicia, etcétera, etcétera. Y disciplinamiento social, represión, y sobre eso establecer un orden, establecer una paz. Sí, la paz de los cementerios, diría yo. Después avanza Melconian, con una idea nada original. Dice, hay algunas empresas para cerrar, empresas públicas, otras para reorganizar y otras para privatizar. Otra vez, otra vez, es muy complicado. El artículo de Tigani está muy bien en ámbito, yo recomiendo realmente que lo lean, pero como lo adelantó Sturzenegger y lo señala Tigani, van a vender la joya de la abuela, van a entregar a Vaca Muerta, el litio que bastante entregado está, van a volver a la entelequia del libre comercio, la exploración de petróleo y la pesca, y van a colaborar con los británicos en la pesca de las Malvinas. Es un plan colonial. Es exactamente lo contrario de lo que dijo mi padre. Con este nivel de salarios, sostiene Melconian, Argentina es inviable. Ah, entonces hay que achicar los salarios. ¿Por qué? Para achicar los salarios, según Melconian, se necesita un 15% de desocupados. Esto es max puro, diría yo. El ejército de desocupados, de modo tal de poder bajar salarios. Ah, ¿qué querés? El salario es bajo, pero lo otro es no ganar plata. ¿Ven cómo se desarrolla, digo yo, esta violencia del capital, del capital concentrado, del capital extranjerizado? A veces uno no sabe muy bien a favor de qué militar, pero tiene que tener muy claro en contra de qué uno va a militar. Esta Argentina hecha de litio, de agronegocio y de petróleo, no abarca a todos los millones de argentinos que somos. Industrialización, distribución del ingreso, Dios mío, eso no entra. Entonces, dice Tigani, se abriría un nuevo ciclo neoliberal de privatización de ganancias y socialización de pérdidas a gran escala. Como puede haber un estallido social, porque el horno no está para bollos, entonces habrá que poner más dura y habrá que efectivamente reprimir. Esto es lo que se está preparando. Los sectores dominantes en Argentina están bastante más organizados que los sectores populares, es cierto. Pero uno bien podría preguntarse si desde el sindicalismo, si desde la rama política, si desde algún lugar de la juventud, no se pueden poner a menos 20 puntos, como lo hizo Saúl Eldober Ubaldini allá lejos y hace tiempo. La militancia también se transmite, es intergeneracional. Y en la causa que uno defiende también encuentra su propia identidad, siempre en construcción, siempre en devenir. Pero, por favor, que los nuestros dejen de pelearse por queridas de personas. Recordemos que Cristina escapó por poco a un atentado. Ayer agredieron a Bernie. Está bien, se le pueden hacer muchas críticas, pero está de este lado. Entonces, tengamos cuidado que el grado de violencia que va a ejercer el dominador va a ser extremo, de modo tal, de sembrar un caos para que aceptemos cualquier cosa, como la hiper y la convertibilidad fue en su momento. Así que si uno no sabe militar por una cuestión específica, ni puedo definirlo, bien vale militar para que estas cosas, para que estos pésimos, no existan. Y así la vida personal, familiar, va a ser más linda. Porque militar tiene eso, dedicar tiempo a una causa cuya recompensa es inmaterial y que en el fondo no se trata ni de más ni de menos que una cierta visión de la patria. Muchas gracias. Gracias.